Así mismo, ya estamos a la puerta del inicio, el viernes, nueve, o sea, mañana terminará la fiesta, el viernes ya iniciamos nosotros, como siempre, el primer día domenario, nomás va a tocarse el paso, y ya está todo preparado, todo dicho, organizado, entonces, estamos viniendo todo a full, la parte litúrgica, la parte logística, la limpieza y todo lo que es el santuario, entonces, estamos a full trabajando, creo que ya está todo a punto, esperando ya el momento del inicio del domenario, y con ese calor da gusto hacer limpieza y todo por ahí. Exactamente. Bueno, los horarios de las actividades, ¿cómo van a ser diariamente y la misa central? Sí, tenemos el trítico que le vamos a solicitar a la radio, tenemos también las librerías, pero el novenario siempre, básicamente ya tiene su horario, a las 5 de la tarde, Paz sale del templo parroquial, la imagen de la Virgen del Paso, caminando, se reza el rosario, llega a las 5 y media, 6 menos cuarto, a las 18 horas, es el inicio de la Santa Misa novenaria, y bueno, es todos los días a la tarde, hasta el 17, ahí cambio, el 17 será a las 19 horas, el último día de la misa novenaria y la misa novenaria, y estamos a toda la gente a participar de esa misa novenaria. El domingo, domingo 11, solemos tener dos misas, una a la 10 y la novena a la 18, los domingos, solemos tener tradicionalmente en el Paso a las 10 horas, entonces eso no se suspende, celebramos a las 10 y la misa novenaria continúa a las 18 horas, el domingo 11, entonces el domingo 18 la misa tradicionalmente a las 6 y media de la mañana, y estaremos celebrando a la misma hora, entonces estaríamos a las 8, 8 y media terminando la procesión, y para que después la gente pueda disponerse libremente de cumplir sus obligaciones ciudadanas, porque el domingo 18 hay también ese deber de ser ciudadano, y al mismo tiempo el cristiano es una doble obligación, elegir y saber elegir a su autoridad, entonces así está previsto el novenario, el resto de todo eso, durante la novena y la fiesta el 18. Gracias por ver el video.